Fernando, a veces siento que amarte es un error. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos a punto de ser felices, algo malo pasa. Pero ya no más. Tú decides ser feliz. ¿Quieres ser feliz conmigo? Claro que sí. La vida es muy corta para desperdiciarla. A ver, vine a tu casa. Sandra. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Sandra, te quiero más que a mi vida. Eres lo mejor que me ha pasado. Dime qué tengo que hacer para que me perdones. ¿A tú? Te juro que cuando estoy sin ti, me falta el aire. Ya no quiero estar así. Pensé que no me ibas a buscar más. Sí, yo también. Traté, pero no puedo. No pude. Cada vez que veo algo, me acuerdo de ti. Cuando abro la puerta de mi casa, pienso que vas a aparecer. Cuando leo algo, cuando escucho una canción, volteo para ver si estás ahí y no estás. Ya no quiero estar así. Yo tampoco, te amo. Te amo. Te amo tanto. Te amo, te amo, te amo. Te amo. Ya no quiero estar así, te lo juro. Si tú te fueras, no sé, al fin del mundo te seguiría. ¿Al infinito? Más allá. Más allá. ¡Bravo! ¡Corte! ¡Corte! Esa, esa es la escena, esa es lo que yo estoy buscando, esa pasión, ese amor. Bueno, pero lo siento porque yo así beso solo a mi novio. Ah, bueno, bueno, entonces, tómate, tómate un descanso, ¿sí? ¿Qué te parece? Y después continuamos. Mira, aprende de este muchacho. Quiero que lo hagas igualito a él, ¿ya? Si no, te despido. Vamos, te invito a un sándwich. Sí, sí. No te quiero perder nunca. Y un trabajo no vale la pena si tú no estás a mi lado. No le pongas candado a la puerta Cuando me hables y no te respondo No le pongas más peso a la duda Si volteas a verme y me escondo Cada vez somos menos en esta casa. ¿Y mi nieta Carolina dónde anda? Se fue a ver a Ortiz. ¿Qué es de Fernando? Me preocupa. A ese pobre le espera un día difícil hoy. A todos. Miranda, querida, ¿qué haces aquí? Fuiste tú. Tú la mataste. ¿Perdón? Tú mataste a mi hija, Rosaora Montenegro. Y vas a pagar por esto. Adelante. Buenos días. Buen día. Ay, siento que todo lo que pasó ayer fue una pesadilla, ¿no? No vale. Fue real. Ahora me voy a ver toda la leite de oro. Si tú quieres, yo te puedo acompañar. No, 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 no. Esto es algo que voy a hacer solo. No sé de qué estás hablando. Asesina. Asesina. Por favor, Miranda. Comprendo el difícil momento que estás pasando. Y créeme, te acompaño en el sentimiento. ¡Suéltame! Miranda, por favor, cálmate. No me mires con esos ojos pensando que estoy loca. Sabemos el dolor que estás sintiendo en estos momentos, pero por favor entiende que Rosaura está de su parte. Rosaura ha acabado con la vida de mi hija. ¿Yo? Y no te permito que lo niegues. No, yo este no tengo nada. Nadie ha acabado con nadie. Tú no sabes nada, no entiendes nada, Honorio. Ella la manipuló. La usó para conseguir lo que deseaba. Cálmate, Miranda. La llevó por caminos de mentiras, de ambición, sabiendo que iba a terminar mal. ¡La obligaste! Basta, Miranda. No voy a permitir que me acuses injustamente. ¿Cómo puedes ser tan cínica? En todo caso, no soy la única responsable. Tú eres la madre de Valeria y sabías perfectamente que tu hija no tenía límites. Era muy joven. Sí, era tan joven. Sin embargo, se la pusiste en bandeja a Fernando obligándola a casarse sin amor solo para salir de la bancarrota. Mamá, por favor. Basta, Rosaura. Basta ya. Miranda, por favor. Vamos al despacho. Es una... ¡Sin insultos! Prendo tu dolor. Pero si quieres hablar claro, ahora vamos a hablar claro. Tú la metiste con este médico para inventarlo del hijo. ¡Niegalo ahora! ¿Qué dijiste? Miranda, repite lo que dijiste. Dios mío bendito las cosas que está diciendo la Miranda. se le salió el barrio completo. Quiero ir donde mi papá. Shh, cállate que no dejas escuchar. Yo le presenté al médico. Lo que hizo después es asunto de los dos. Tú lo único que querías era que se casaran. Por eso inventaste lo del hijo. Contesta eso, Rosaura. Es cierto. ¡Vamos, habla! ¡Diles la verdad! Responde, Rosaura. Quiero saber si tú hiciste eso. ¡Habla! Responde, Rosaura. Quiero saber que eso es mentira. ¡Dímelo! Por supuesto que no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué eres tan cínica? Está bien. Está bien. Yo le di el dinero para el médico. Pero era para un tratamiento de fertilidad. ¿Para un tratamiento de qué? De fertilidad. Ella quería darle un hijo a Fernando y a mí no me pareció mal. Entonces me pidió el dinero y yo se lo di. Pero me pidió que no lo comentara con nadie. ¿Cómo puedes mentir así? Esa es la verdad. Yo no sé lo que tu hija te habrá dicho. Pero esa es la verdad. No. Lo único que quería era que se casaran para poder llegar a la alta sociedad. Eso no es cierto. Sí es cierto. Tú querías que se casaran aún sabiendo que Fernando estaba enamorado de Alejandra. No. Yo quería que mi hijo fuera feliz y pensé que tu hija era la mujer indicada. Mentira. Yo no se la metí por los ojos. Yo no se la puse en bandeja. Eres una tú la vendiste para salir de la miseria porque no tenía ni para comer. Hasta antes del matrimonio tú y Valeria eran unas pobres muertas de hambre que vivían gracias a la caridad de tu hermano. ¿Sí o no? Tú sabías perfectamente que ella estaba enamorada de Teo y sin embargo olvidaste a casarte con Fernando. Teo fue su perdición. Eso es verdad. Sí, Zenaida, sí. La señora Miranda está acá, hija. Ay, pero no te imaginas. Está como loca. Pega unos gritos. ¿No tienes idea todo lo que se están diciendo con la doña? Mira, lo único que falta es que se agarran ni las mechas, hija. Está bien. Ya, ya, está bien, está bien. Sí, chao. Quiero ir donde mi papá. ¿Por qué no vas a estudiar mejor? Marga, quiero ir donde mi papá. Bonita, por favor, ahora no, hija. Yo no puedo dejar la casa con las cosas como están. Nadie me quiere ayudar. No te preocupes, yo voy a ir a ver a tu papá. Cualquier cosa te aviso. Así que anda a estudiar porque mañana tiene sus exámenes. Como si tuviera cabeza para estudiar. No importa, ve a estudiar. Vamos, señorita, vamos, vamos, vamos. Eres una infeliz, una infeliz. No lo obligaste a casarte con Fernando. Dios mío, pero esos gritos. Ahora dicen que Teo tiene la culpa de todo. No te pases, pues. Aló, Fernandito. Púrate, Fernando. que tengo cosas muy importantes que hablar con Alejandra. Sí. Eres una infeliz, una infame. Basta ya, Miranda. Teo no la quería. Mi hija estaba confundida y tú la obligaste a casarse con Fernando. ¿Por qué? Porque querías escalar en la alta sociedad. Por favor, haz algo. Deja que se diga lo que se tiene que decir. Esa pobre mujer tiene que soltar todo lo que tiene por dentro. Ningún padre debería enterrar a su hijo. Le enseñaste el mal camino. Mi hija era buena. Tú la llevaste por un mal camino. Tu hija tenía muy claras sus ideas. ¿O crees que yo le enseñé a meterse entre mis dos hijos? Ya, 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 ya. Calma. No te atrevas a hablar mal de mi hija. A ella la has convertido en una maldita copia tuya. No te equivoques. No te equivoques, Miranda. Todo lo que yo he hecho en la vida, sea bueno o malo, lo hice por amor, no por ambición. Ni el amor ni la ambición son cosas suficientes para conseguir lo que uno desea pasando por encima de otros. No me vengas a dar clases de moral. Debiste dárselas a tu hija en su momento. Fuiste tú. Tú la que mató el alma de Valeria. Tú, porque lo único que le enseñaste es que era el dinero lo que valía primero. Todo pasando por sus propios sentimientos. Fuiste tú la culpable, no yo. Basta, 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 basta. No te equivoques, Miranda. Y no busques culpables donde no los hay. Tú mataste a Valeria envenenando su alma, haciendo que esa pobre chica se ocupara de ti y de tu vida como si fueras una inválida. Tú mataste a tu hija mucho antes que lo hiciera. Los asesinos, eso. Escúchame bien, tú fuiste, no yo. Yo tengo la culpa. yo tengo la culpa de todo. Mamita, llévala, que la tranquilicen, que descanse un poco y que le dé un calmante. Sí, yo la llamo. tranquila, Mirana. Tranquila. Tranquila. Rosaura, vamos al despacho. ¿Quieres más café? No, 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 no. Tengo que irme. Tengo un día bastante largo. ¿Y en verdad no quieres que te acompañe? No, prefiero que te quedes aquí. Ya la situación es bastante tensa. Marga dice que Miranda está en la casa con mi madre y no quiero más problemas. Tengo que ir a darle una plata para lo de Ortiz. ¿Cuántas cosas juntas? Esto, Ortiz, la muerte de Valeria. ¿Cuándo pasarán todas estas cosas y podemos seguir adelante? No sé, pero lo haremos. ¿Has sabido algo de ti, don Fernando? Sí, ayer. estuvo en la casa de Miranda. ¿Para qué? Para provocar, no sé, está loco. Lo quiero lejos de nuestras vidas, lejos de ti. No quiero que tenga una oportunidad de acercarse. Me parece peligroso. Yo voy a estar bien. Sí, sí, sí lo sé. Igual voy a dar la orden para que no lo dejen entrar a la hacienda. Como quieras. Igual yo sé cuidarme. No me va a pasar nada. Sí, sí. Es solo imaginarme que algo malo te pueda pasar. ¿Te acompaño? Sí. Voy a darme la lucha. ¿Vamos? Sí, sí. todo lo que he hecho lo he hecho por ti. Y no me arrepiento de nada. Ya no está Valeria. Sí. Pero tú no te vas a quedar con Fernando. Te vas a quedar conmigo.